La región del Maule renueva en las elecciones de noviembre a todos sus representantes en el Parlamento y además debe adecuarse a nuevas exigencias como lo es el de la cuota de género que establece que al menos un 40% de los postulantes deben ser mujeres. Situación que ha llevado a la aparición de muchos rostros nuevos, entre ellos el de la ingeniero comercial y educadora de párvulos Alejandra Ramírez, postulando por el distrito 18 Maule Sur. Hay ahora entrando un mundo que era muy machista, muy de hombre, esta cuota de género que nos toca ahora de un 40%, sin embargo no es igual, ya tenemos igual una diferencia, pero ya es bastante y espero que muchas mujeres de las cuales estamos representando a las personas, a nuestra comunidad, a nuestra gente, podamos llegar al Parlamento. La falta de oportunidades sería una de las tantas causas del retraso de esta parte del Maule, situación que reconoce vivió en carne propia. La provincia de Cauquén es la provincia más pobre de Chile y somos el patio totalmente trasero del Maule. Y en realidad yo estoy aquí para eso, yo viví la realidad de mi comuna, yo tuve que irme de Cauquén a estudiar porque no tenemos universidades, no tenemos institutos, no tenemos absolutamente nada. Quiero evitar eso, quiero que tengamos una provincia de la cual podamos potenciarnos, poder salir y darle una oferta mejor a nuestros jóvenes, nuestra comunidad está envejeciendo. ¿Por qué? Porque todos los jóvenes emigramos de la ciudad para encontrar trabajo que no tenemos, oportunidades laborales y profesionales. Y es la necesidad de repensar la región del Maule con nuevos límites, una de las banderas que pretende llevar al Parlamento. Estoy a favor, ¿por qué? Porque así los recursos se distribuyen de manera equitativa en cada una de las provincias y de las regiones y de las comunas. Y no se cargan solamente quizás más para las comunas más grandes y nos llegan menos a las comunas que somos más pequeñas. Militante desde su adolescencia de Renovación Nacional, la postulante enfrenta temas que hoy dividen como la Ley de Interrupción del Embarazo, misma que mayoritariamente la centro-derecha ha rechazado, pero hoy ya cree que es necesario, además, actuar sobre los agresores. No podemos hacer más ni voto ni voto, pero preocupémonos de los que realmente cometen el delito, que la denuncia se haga, que la persona se defienda, que se acuse a alguien, que no sea un aborto por cualquiera se lo pueda hacer. Y segundo, estoy de acuerdo que al delincuente o al violador en este caso, por ejemplo, la castración química, que tiene que ver con medicamento, en que el Estado se haga cargo de esta persona, cual está enfermo, el que cometió el delito, con medicamento se trate y baje el líbido y todo y no vuelva y no siga violando y no tengamos más niñas que puedan optar a lo que es un aborto. Nuevos rostros que quieren dar a conocer sus propuestas, pero básicamente con un elemento en común, el Maule Sur.